Y ahora sí, agárrense, porque llega desde Hollywood el cómico e inigualable actor, comediante y hasta productor de su propio show en HBO, y él es Felipe Esparza. ¡Bien! ¿Qué tal, Felipe? ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias, muy gracias, Armida y la flaca. La flaca y la flaca. ¡Qué gustazo! No, yo soy la flaca, me puedes decir a mí la flaca y ella es Armida. Oye, Felipe, nos encanta que nos acompañes, porque tu historia a mí me encanta, porque es una historia muy inspiradora. Tú desde bien chavito te estrenaste como papá y como papá soltero. Sí, tenía 18 años, andaba desde el soltero de padre y entraba en pandillas y drogas. Y cómo llamas, por ejemplo, ¿cómo fue el ser papá a los 18 años? Platícanos un poquito. Me acosté y llegó un baby. ¡Oh, my God! La cigüeña. La cigüeña. Así tal cual, así tal cual fue, ¿verdad? ¿Con abejitas o con cigüeñas? Yo me acuerdo cuando me dijo que estaba embarazada, era miércoles, lonche, estaba dando pizza en la casa, en la escuela. Me dijo, estoy embarazada. Llegaré a mi comida y caminé a otro lugar. ¿Y luego? Y después me dijo, le mandé una nota, ¿está embarazada? ¿Sí o no? Y te dijo, sí. ¡Surprise! Ok, ahora dime, ¿qué color quiere eso? ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Cómo le voy a poner? ¿Me voy a casar? Oye, ¿y en la escuela cómo te llevabas al niño a los 18 años? En mi mochila azul. ¡Ay, qué gacho! ¡Qué 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 gacho! Oye, pero tú, a ver, platícanos. Bueno, ahorita lo que estamos platicando tú y yo flaca fuera del aire. Comediante, productor de todo. ¿Cómo le haces con tanta cosa? No sé, pero trabajo todos los días, escribo chistes nuevos y tengo un podcast con otro amigo que se llama What's Up Food Podcast, está en iTunes y sí andaba en drogas, en bandías, había un sacerdote que se llama Father Greg Boyle y me puso en rehab, un lugar para parar de usar drogas y vino un hermano y me dijo que escribe cinco cosas que quiero hacer en mi vida y he puesto como comediante. Y quería ser comediante y nomás así de repente se te ocurrió, dijiste comediante, va. Desde chiquito miré este, un día estaba en el parque y estaba haciendo un show, Power Rodriguez, Power Rodriguez, y estaba amantando tortillas a la gente. Dijo, Mexican Frisbees. ¡Ay, qué hojaldra! ¡Qué goselio! Estaba chiquito y dijo, wow, yo quiero ser comediante. Yo quiero el Mexican Frisbees. Yo quiero amantar Frisbees también. Pero yo iba a ser las tortillas de harina. ¡Qué mala onda! White Boy Frisbees. Oye, mira que estoy hablando de chistes, y esto sí no es un chiste, ¿qué es trabajar con tu mujer? Hiciste un... Es mi socia, ¿eh? No es mujer, no es mi esposa. No anda por aquí la socia porque... No anda por aquí la esposa. Para no preguntar. Es bien, ella me empuja para adelante. Yo nomás hago los chistes, ella hace lo demás. Pues si te empuja... Ella levanta el teléfono, hace las juntas y todo esto. Yo nomás quiero hacer los chistes. Pues te cuida bien porque su mujer cuida la economía de la casa también, ¿no? ¿Qué mejor que ella? Yo escribo un chiste que cuando estaba chiquito me apaga, buscaba muebles por toda la vecindad. Y un día trajo una televisión y dije, mira, esa televisión tiene 500 canales. Pero después cuando estaba más grande no tenía 500 canales. Era un botón de la estufa. ¡Oh, Dios mío! Oye, a ver, si hablando de chistes, ¿cuáles son los que más te gusta contar? O escribir. Me gusta escribir chistes de mujeres, de relaciones. Como digo, un chiste que una vez fui a un nightclub y estaba hablando con una chica bonita. Y me dijo, agárame un trago. Y le fui a agarrar el trago. Y cuando regresé estaba besando a otro. Le dije, no, 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 esta muchacha me debe 12 dólares. Hasta la llevé a Small Clean's Court. A el corte de reclamos mínimo. Qué padre eres. No, ¿verdad, Felipe? Que, bueno, es una delicia estar contigo. Eres un hombre simpaticísimo porque eres natural, eres alivianado. Gracias, Felipe, por venir, por compartir tu alegría, por compartir tus chistes. Nos has hecho reír muchísimo. Y, bueno, mucha suerte en tu carrera. Muchas gracias. Mi especial va a salir el 30 de septiembre en HBO. Se llama Translate This. Traduce eso. Ok. A las 10 de la noche. Así es, así que no se lo pueden perder. Y al regresar, el México-americano chef Mario nos prepara una receta. Ay, nanita, para chuparse los dedos, Felipe. Ya volvemos. Llegale. Ya volvemos con más de Armir y la Flaca. Lembremente. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.